Amor Eterno Hermosa cruz que a la noche trae el día Hermosa luz que despierta nuestras vidas En ti Jesús es que todo se ilumina Nuestra pasión eres tú, solo tú Amor En nuestra luz que despierta 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 Oh 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 Con sufrimiento nos compraste En nuestra cruz que a la noche trae el día En nuestra luz que despierta nuestras vidas En mi Jesús es que todo se ilumina Nuestra pasión eres tú, solo tú Amor, que es el corazón Inmunda nuestro corazón En mi Jesús es tu gracia Amor, que es el corazón Inmunda nuestro corazón En mi Jesús es tu gracia No hay en la tierra nada igual a esta gracia No hay en la tierra nada igual a esta gracia Amor, que nunca te acabe Inmunda nuestro corazón Vivimos en tu gracia Pensarás a tu amor No hay en la tierra nada igual a esta gracia No hay en la tierra nada igual a esta gracia No hay en la tierra lo que es el corazón No hay en la tierra ningún corazón No hay en la tierraucks Gracias por ver el video